Las noticias de mañana se las presento con gusto, esta es la portada de siglo.21 Jefes antidrogas debaten sobre nuevas estrategias, ya le hablaba de este evento en la antigua Guatemala Además, juez cambia delito de Beatriz Ophelia de León Gasolina baja de precio Baja 68 centavos de quetzal Población envejece más rápido en Latinoamérica Además, esperan captar 1.500 millones de dólares en inversión Y Barcelona vs. Benfica Esto en la UEFA Champions League, lo que nos presenta siglo.21 Un momento de despedirnos, antes como siempre una frase, un pensamiento, una reflexión Hoy le tengo esta maravillosa reflexión del gran pensador